Primero quiero decirles que estoy encantada de estar aquí con ustedes nuevamente y poder hablar acerca de Remedios de Escalada. Remedios de Escalada es la faz amable, es la faz más sensible de la vida de San Martín. Es el amor, es el hogar, es la familia, es aquello que los hombres, todos los hombres aspiran a tener, y que San Martín también lo vivió. No lo manifestó tal vez como otros hombres porque era muy reservado, era muy pudoroso en sus sentimientos, pero hay muchas manifestaciones de la importancia que tuvo en su vida Remedios de Escalada. Yo les he traído hoy algunos documentos, algunos legales, otros pistolares, son cartas, en fin, que tienen que ver precisamente con esto. En algunos, siempre Remedios era la protagonista en estos documentos, y San Martín se involucró en algunos para protegerla, en otros para dar testimonio de la confianza que tenía en su esposa. Así que primero voy a dar los puntos claves de su biografía, y luego me voy a dedicar a esto que me parece que es muy interesante. No digo que no se conozcan porque en historia no hay nada que no se conozca, hay gente que dice, esto no lo sabe nadie. Sí, alguien lo sabe seguramente, pero están poco divulgadas, por eso me interesa transmitirlas. Remedios de Escalada nació en Buenos Aires el 20 de noviembre de 1798, 97, perdón. Era hija de Antonio José de Escalada, que por entonces era canciller de la Real Audiencia, y de Tomasa de la Quintana, su esposa. Era una familia distinguida, ilustrada, rica, muy rica, y muy patriota. Y la prueba de que fue patriota es que esa gran fortuna mermó muchísimo después de la Guerra de la Independencia, porque ellos colaboraron siempre para la formación de los ejércitos, para la formación del Regimiento Granaderos, siempre estuvieron involucrados y económicamente ayudando, bueno, también por supuesto para el Ejército de los Andes. Y además colaboraron porque entregaron a su hija al general San Martín en matrimonio, a pesar de las dificultades que corrió primero este romance, porque primero no querían que se casara con él. No sé si todos, pero sabemos que doña Tomasa era una férrea señora que nunca simpatizó demasiado con San Martín. Y el matrimonio tuvo que luchar para constituirse. Florencia Lanús, que es una descendiente directa de los Escalada, escribió en un libro, Tradición de Familia en Lenguaje Familiar, en el que cuenta todo esto, y cómo se resistió remedios a la prohibición de sus padres de verlo a San Martín, y que como no pudieron sacárselo ni de la cabeza ni del corazón, tuvieron que consentir el matrimonio. Y se casaron. Se casaron San Martín, ustedes saben, bueno, no voy a ser reiterativa, que San Martín llegó en 1812, y se le encomendó formar el regimiento de Granaderos, etc. No sabemos dónde se conocieron, posiblemente Alvear, que era su amigo entonces, lo haya introducido en los salones porteños. Y en alguna de esas tertulias que existían, la debe haber conocido. Se casaron el 12 de septiembre del mismo año. En esa época, para casarse, existían dos protocolos. El primero es lo mismo que ahora, el civil, lo que nosotros, no existía el registro civil, pero se hacía en las iglesias. Era privado, era con los padrinos y los testigos, y se firmaban todos los recaudos necesarios para que el casamiento fuera legal. Una semana después, se realizaba lo que se llamó el matrimonio por velaciones. Se hacía con misa, la misa de velaciones. Entonces sí, era la gran fiesta en la catedral, fue el 19 de septiembre, y las velaciones consistían en cubrir la cabeza de la novia y los hombros del novio en un velo blanco, que significaba la pureza, la mutua entrega, y la obligación de crear una familia cristiana. Y después de eso, se hizo un famoso zarao en la casa de los padres de Remedios, que a Arturo Capdevila le inspiró un hermoso poema, que se llama Romances de la boda de Remeditos, que comienza Remeditos, Remeditos, cómo le sienta de bien al cabullo de la rosa, la vecindad del laurel. Y sigue larguísimo, no lo podría decir ahora, pero es muy simpático. El matrimonio vivió en la casa de Escalada, mientras San Martín se proseguía su adiestramiento del regimiento de Granaderos. Menos de un año después de llegado San Martín, se libra el combate de San Lorenzo. En el combate de San Lorenzo, San Martín afianza su confianza, la confianza que no le tenían y que la crea en realidad, cuando se dan cuenta la gente de Buenos Aires que era sincero en su propósito de venir a liberar su patria, porque habían desconfiado mucho de él. Y uno de los motivos de su desconfianza era el sable corvo, el sable mameluco, que había introducido Napoleón en los ejércitos de Europa, que San Martín compró en Londres, y que también usaban los corsarios ingleses. Además, demostró que era un gran jefe, un gran líder, porque los granaderos vencieron a los españoles en ese combate, que no era de gran importancia militar para la guerra de la independencia, pero sí fue importante para ver la seriedad y la capacidad que tenía este hombre para liderar el ejército. Bueno, se sucede en otras circunstancias, San Martín es nombrado jefe del ejército del norte, pero él no quiere proseguir la lucha por el camino del norte, eso lo sabemos todos, y tiene otro proyecto, el proyecto de cruzar la cordillera, y encontrarse con los amigos sólidos del otro lado, que son los chilenos, que entonces en ese momento todavía eran libres, porque todavía no se había producido Rancagua. Bueno, consiguió que Posada lo nombrara gobernador e intendente de Cuyo, y se instala en Mendoza. Y lo primero que hace es llamar a Remedios, llama a Remedios, llama, mejor dicho, escribe, porque no los podía llamar, y a sus padres. Y Posadas, además, le dice que le envíe, que le dé todos los aviones necesarios para el viaje, y que él los iba a pagar, que se los adelantara, y que después se los descontaran de su sueldo, cosa que se hizo, por supuesto, porque San Martín era así de... no podía permitir otra cosa. Y parte Remedios a Mendoza, con ella Ará le dijo Posadas, una vida tranquila y deliciosa, es posible que deliciosa, pero tranquila, siendo gobernador e intendente de Cuyo, y formar el ejército de los Andes, realmente no creo que estuviera muy tranquila. La recibe la casa que le alquila el Cabildo, que hoy es San Martín 434, yo estuve ahí hace poco, y hay un museo de sitio litísimo. La casa original donde ellos vivieron fue destruida en el terremoto de 1871, y ahora se está haciendo un trabajo espléndido, en la que fue casa de la familia, mientras estuvieron ambos en Mendoza. Remedios tenía 17 años y era la señora del gobernador. Por supuesto que fue recibida con muchísimo cariño, así como se lo tenía San Martín, y la dueña de casa, que era quien había entregado al Cabildo para ser alquilada la casa San Martín, que era Josefa de los Ríos de Ruiz de Huidobro, la recibió a Remedios como una madre. Le presentó, porque era mucho mayor que ella, le presentó a las señoras de Mendoza, y inmediatamente Remedios se acomodó a esa sociedad provinciana de un trato encantador que tanto les gustó a todos, a toda la gente que llega a Mendoza siente eso, y San Martín lo sintió profundamente. Y Remedios también. Luego, en el año 15, 1815, San Martín pide a las señoras que entreguen todo lo que tienen de valor, sus joyas, y no solo las joyas, objetos de valor que tienen en la casa, en las casas que tenían mucha platería alto peruana, que muchas personas entregan eso, y Remedios es la encargada de conducir a las joyas a ser entregadas, y dice en su discurso que los diamantes y las joyas sentarían muy mal nosotros ante la angustiosa situación de la patria. Se sabe que San Martín permanentemente estaba pidiendo dinero para la formación del ejército, y Mendoza había dado muchísimo ya. En el año 16, es enviado a reemplazarlo el general Luz Uriaga, a reemplazarlo como gobernador, porque era demasiada tarea tener estas tres provincias y además estar formando el ejército de los Andes. Llega Luz Uriaga con su esposa, que se llamaba Josefa Cabenago, y Josefa Cabenago fue la gran íntima amiga de Remedios en Mendoza. y cuenta Damián Hudson, el cronista de Cuyo, que fue contemporáneo, era menor, pero contemporáneo, conoció a San Martín y escribió unas memorias maravillosas, una crónica maravillosa de esas épocas. y cuenta que cuando había tiempo de paseo, que no sería mucho, ambos matrimonios, tanto San Martín y Remedios como Luz Uriaga y su esposa, paseaban por la Alameda, que San Martín había embellecido con árboles, con plantas y con asientos para que las familias mendocinas pudieran pasear en un lugar agradable. Y ellos iban ahí a tomar café en invierno o helados en verano en algunos de los restaurantes que estaban en los hoteles porque no había confiterías como ahora, pero sí había lugares agradables para ir a tomar algo. Ese mismo año, el 24 de agosto, tienen su única hija, Mercedes, la infanta mendocina, que sería luego la compañera de su padre. Sigamos. En el 17, ya está San Martín para la de Vámonos, como decía, ya para cruzar la cordillera. Y entonces pide a la señora que le confeccionen y le borden una bandera que sería señal para su ejército. San Martín la pide que sea celeste y blanca, como la había ideado Belgrano, pero que le ponga el escudo de la asamblea del año 13 porque eso le iba a dar soberanía, le iba a dar estatus de nación independiente. Y él quería cruzar los Andes como representando a una nación libre e independiente y sobre todo soberana, lo cual a él le importaba mucho. Y las señoras le bordan la bandera y el 5 de enero de 1817 en la Plaza Mayor frente a la Catedral se levanta un estrado y luego del solemne Tedeum ante las tropas formadas y el pueblo con gran entusiasmo es bendecida la bandera de los Andes y es enarbolada por San Martín y la bate tres veces diciendo soldados, esta es la primera bandera independiente que se levanta en América. Y en ese mismo acto nombra patrona del ejército de los Andes a la Virgen del Carmen de Cuyo y también generala de su ejército. Y aquí San Martín comienza el momento del cruce de los Andes y Remedios parte a Buenos Aires para vivir en la casa de sus padres y va con Merceditas que sus abuelos todavía no la conocen. En esa época 1817 Charles Durán era un miniaturista que pintaba a la mayoría de las señoras de la sociedad de ese momento y la pinta a Remedios. Y esa miniatura es la que todos conocemos es una mujer de esa época tenía 20 años con su traje estilo imperio con su frondoso pelo muy lindo y muy bien arreglado y con su carita de cama feo porque eso era lo que así era con su boca pequeña nariz recta y ojos enormes como dicen todos que los tenía. Es la imagen que tenemos todos cuando pensamos cómo era Remedios de Escalada. Se sucede bueno la epopeya del cruce de los Andes la libertad de Chile después de Chacabuco y Maipú y en 1818 San Martín luego del triunfo que ha tenido viaja a Buenos Aires para entrevistarse con Pueyrredón y arreglar todo lo concerniente a la expedición marítima que se piensa llevar a cabo al Perú para su libertad para su liberación. y también para buscar a su familia y parte parten los tres a Mendoza nuevamente a la insula Guyana a la Tebalda como la llama San Martín y hacen planes para cruzar la cordillera con la familia juntos le escribe a O'Higgins diciéndole que va a ir Remedios con la niña y que O'Higgins le contesta encantado porque se han hecho muy amigos también la familia la madre de Isabel la madre de O'Higgins y su hermana Rosita son muy amigos de Remedios y entonces le dice que pida todo lo que quiera que la van a recibir y la van a ir a buscar al pie de los Andes para llevarla a su casa etcétera pero no pudo ser no pudo ser porque Remedios estaba enferma y se agudizaron los síntomas de esa grave enfermedad de la que hoy se ha hablado Olga habló de la tisis la tisis la enfermedad del siglo XIX que tronchó tantas vidas útiles y jóvenes también se llevó a Remedios y no podían ir con una niña una beba cruzar la cordillera enferma tampoco San Martín tenía buena salud entonces debió regresar a Buenos Aires y así lo hace se dice que San Martín la acompaña hasta Río Quinto y ahí se dan el último adiós ellos no lo saben ellos creen que van a volver la prueba está que han quedado en Mendoza ropa de Remedios su mantilla de bodas un rosario en fin muchas de sus muchas de sus cosas inmuebles todo porque ellos pensaban reencontrarse allá pero Remedios parte entonces a Buenos Aires y ahora voy a empezar a leer porque quiero ser mucho más precisa el 22 de marzo según carta de San Martín a O'Higgins Remedios parte a Buenos Aires y dice Mitre que San Martín la acompañó hasta el Río Quinto eso ya lo había dicho donde se les piden la acompaña con un escolta su hermano Mariano San Martín ha escrito a Belgrano para que esté atento al paso de su esposa y desde entonces ambos se cruzan cartas con las novedades del viaje San Martín y Belgrano desde una partida de montoneros de Stanislao López que se vieron en las cercanías de la posta de Desmochados donde se encuentra la Patricia esperaban el resultado del pacto o armisticio de San Lorenzo que se firmaría el 12 de abril de 1819 entre Stanislao López gobernador de Santa Fe y jefe de las fuerzas sublevadas del interior y Belgrano jefe del ejército directorial de Buenos Aires Belgrano envía entonces al capitán José María Paz que en sus memorias dice la señora del general San Martín pudo continuar su camino yo regresé con ella y antes de mediodía estuvimos en nuestro ejército al siguiente día siguió dicha señora sin la menor novedad el 7 de abril Belgrano escribe a San Martín al fin está libre de cuidados y pienso detenerla hasta ver más claro y posteriormente la señorita Remedios con la preciosa y viva Merceditas pasó aquí felizmente y según me dice el conductor del pliego había seguido bien hasta Buenos Aires el 9 de abril San Martín escribe a O'Higgins creo que Remedios habrá llegado a Buenos Aires pues me escribe desde Reducción son postas todas estas los numerosos mensajes cruzados existentes en los archivos de San Martín demuestran con cuánto cuidado y atención fue seguido el viaje de Remedios por su esposo y el general Belgrano me referiré ahora a un tema que me resulta ingrato no me gusta hablar pero hay que hablarlo es larvado a veces otras veces con ribetes de escándalo algunos pseudo historiadores sin sustento erudito y escritores mediáticos con intencionalidad de escándalo resucitan cíclicamente un antiguo libelo surgido de los enemigos de San Martín que pone en duda la honestidad de su esposa Remedios de Escalada convenientemente aderezado y lo presentan como novedad rescatada de pacatas generaciones que lo escamotearon a la consideración pública la maledicencia florece en la ignorancia y la única manera de conocer la verdad de un hecho histórico es su exploración exhaustiva y seria al tiempo en que Remedios parte a Buenos Aires y se refugia en casa de sus padres para recomponer su salud se ha profundizado el turbulento movimiento de odio y venganza que hemos dado en llamar guerra panfletaria desarrollada desde 1816 con la publicación de grabados y caricaturas ofensivas ridiculizando a sus oponentes y proclama panfletos y libelos maledicentes en las que atacan especialmente el honor de sus adversarios por la imprenta movida desde Montevideo por los enemigos de San Martín O'Higgins Pueyrredón Luz Uriaga y todos aquellos que llevaban a cabo el proyecto independentista liderado por San Martín eran esos enemigos los imprenteros chilenos Gandarillas y Benavente que huyeron de Buenos Aires en 1816 a los que se une el general Alvear en 1818 y se instalaron en el ocupado Montevideo bajo la protección del gobernante portugués general Lecor y desde Buenos Aires el general Napoleón y Cobrayé a quien San Martín echó minutos antes de librarse la batalla de Maipú por cobardía y huye a Montevideo y un activo grupo de franceses que desde Buenos Aires complotan contra el poder establecido en pos del disparatado plan de restaurar el imperio rescatando a Napoleón de Santa Elena unidos todos bajo el comando de los hermanos chilenos José María José Miguel y Luis Florentino Carrera que desde Buenos Aires en el salón de su hermana Javiera urden fantásticos planes entre ambas orillas del plata el objetivo era eliminar a San Martín O'Higgins y Pueyrredón y tomar el poder en Buenos Aires y Santiago descubierto el complot y juzgados los franceses algunos de ellos fueron ajusticiados José Miguel Carrera huye a Montevideo sus hermanos son detenidos y luego dejados en libertad pero lejos de abandonar sus propósitos intentan cruzar territorio rumbo a Chile ocasionando en su huida hechos criminales entre ellos la muerte de un postillón detenidos en Mendoza son juzgados y fusilados el 8 de abril de 1818 al enterarse de su muerte el espíritu vehemente de José Miguel Carrera que lo impulsa a considerar el destino de su patria enlazado por Dios al de su propia familia y generó en su alma un odio tan profundo contra los que considera asesinos de sus hermanos que la causa de la libertad de Chile que enarboló al iniciar sus acciones armadas en el río de la plata fue reemplazado por su propia causa la venganza la sangre de los Carrera pide venganza venganza compatriotas y atenta contra el honor de sus enemigos a San Martín le llaman monstruo ladrón tirano vil asesino con O'Higgins ensaña lo denomina el riquelme aludiendo a su apellido materno como hijo natural también el huacho ingrato y pérfido hombre mal nacido engendro de un potro inglés con una yegua quillaneja al usuriaga gobernador de Mendoza cobarde y afeminado verdugo de esos monstruos que vomitó el infierno interviene con sus fuerzas de chilenos e indios en las luchas civiles argentinas acompaña a Ramírez y comanda malones sangrientos como el de Salto en 1820 no abandona las publicaciones desde una imprenta volante que lo acompaña siempre desde la que salió el libelo que hoy es tema de nuestro interés malévolo rumor que involucra a un inocente joven ajena por completo a sus propósitos en una mentira urdida para deshonrar a su esposo hemos mencionado que según dicho libelo remedios de escalada engañaba a San Martín con dos oficiales del ejército de los Andes llamados Pablo Murillo y Joaquín Ramiro y al enterarse este San Martín los hace rapar y despide violentamente a su mujer a Buenos Aires Acompaño este trabajo con un apéndice aclaratorio con documentadas notas referenciales y refutación puntual del libelo que me fuera solicitado luego de una charla a la que fui invitada el 15 de septiembre de 2011 por la Asociación Cultural San Martín de la Bandera presidida por el Teniente Coronel Víctor Hugo Rodríguez en el Instituto San Martín que sería muy extenso exponer ahora sin embargo si lo quieren está a su disposición brevemente para satisfacer el interés de ustedes por conocer la verdad investigada y documentada les diré que nunca en ese año 1819 pudieron encontrarse en Mendoza los oficiales del regimiento primero de cazadores de los Andes Pablo Murillo y Joaquín Ramiro sindicados como galanteadores de remedios ambos cruzaron la cordillera con el ejército libertador en 1817 y no la traspusieron hasta el 27 de abril de 1819 al mando del general Alvarado por orden de San Martín llegando a su destino Mendoza el 4 de mayo sabemos que Remedios partió de esa ciudad en ese mismo año el 27 de marzo según carta de San Martín Aguilo y llega a Buenos Aires a principios de abril por correspondencia referida al viaje de Remedios cursada entre San Martín y Belgrano el anacronismo histórico es evidente nunca pudieron encontrarse en Mendoza en 1819 pues Remedios había llegado a principios de abril a Buenos Aires cuando los oficiales no habían cruzado aún la cordillera desde Chile rumbo a Mendoza por otra parte nadie en su época hubiera dado crédito a este anónimo las víctimas conocían muy bien su origen sus propósitos y hasta qué punto sus autores eran capaces de llegar con su maledicencia en 1818 Miguel Sanyartú representante del gobierno chileno en Buenos Aires escribe a San Martín los bichos de Montevideo inquietan con papeles incendiarios varios amigos hemos tomado el empeño de batirlos y ese mismo año Poirredón a quien le han inventado una aventura amorosa le dice los virtuosos de Montevideo han desplegado su furor inundando esta capital con nivelos de varias calidades llenos de suciedades asquerosas contra usted contra mí Belgrano etc. para terminar este tema diremos que ese anónimo permaneció durante casi un siglo mezclado entre otros papelones hasta que lo haya el escritor e historiador Ernesto Quesada que se había iniciado en el revisionismo histórico en Alemania y tal vez para refutarlo lo exuma y lo da a conocer en una conferencia pronunciada en la antigua Junta de Historia y Numismática que además publica en la revista Fraimocho del 29 de octubre de 1915 con el título de Cosas ocultas del ostracismo del general San Martín no logra desmentirlo por el contrario le agrega condimento y desde entonces una construcción mentirosa que hubiera permanecido desconocida se instaló como verdad revelada y se multiplicó en artículos periodísticos novelas escandalosas y escritos mediáticos sin verificación de datos fuentes y fechas hasta aquí el nivel nos hemos referido a ciertos documentos legales y distintos testimonios probatorios de la relación amorosa y armoniosa que existió entre San Martín y Remedios durante todo su matrimonio y la confianza en su capacidad que éste depositó en su esposa la demuestran los dos testamentos que redactó en vida de ésta durante la campaña libertadora el 23 de octubre de 1818 desde Mendoza dice que en caso de su fallecimiento confiere a su esposa Remedios de Escalada un poder amplio y tan bastante como el que requiera y sea necesario para que perciba y se haga cargo de todos los bienes que posee su excelencia disponiéndolos y administrándolos como le parezca libre y francamente sin intervención ni permiso de autoridad alguna disposición normal en nuestros tiempos pero excepcional en tiempos en que en general no se permitía a las mujeres administrar el patrimonio familiar y era usual en ausencia del marido se nombrara siempre a un hombre como Albacea muchos años después el código civil de Vélez Arfiel de 1869 aún consideraba incapaz a la mujer casada para administrar sus bienes ya fueran heredados o adquiridos y estaba sujeta a la representación necesaria de su marido merece reconocerse de avanzada la actitud de San Martín al respecto y su reconocimiento implícito a la capacidad de su esposa ese poder permitió a Remedios tomar posesión de la casa que el gobierno le regalara a San Martín en Buenos Aires por sus triunfos de Chacabuco y Maipú predio en el que hoy se levanta el edificio de la jefatura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el segundo testamento el libertador próximo a entablar combate por la liberación del Perú fechada en Pisco el 29 de septiembre perdón de 1820 a bordo de la boleta Moctezuma y dirigido a su comandante George Yang con algún dramatismo escribe si la suerte de la guerra me hiciera fenecer en ella o bien caer prisionero prevengo a usted que el baúl que contiene mis papeles reservados le será entregado a mi apoderado Nicolás Peña para que se lo entregue a mi mujer en Buenos Aires es interesante el análisis de este testamento preocupado por el destino de los papeles que consideraba más valiosos y que podrían caer en poder del enemigo papeles de un general en jefe en campaña poseedor de planes y correspondencia de valor político y estratégico y en tiempos en que algunos pseudo historiadores lo dan separado de su mujer el general San Martín hace remedios depositaria de los mismos está hemos dicho en la goleta Moctezuma en ese mismo lugar recibe en 1820 a un viajero inglés que le trae carta de su suegro Antonio José de Escalada Antonio José de Escalada encabeza esa carta diciendo hijo mío muy amado y que tanto esplendor das a mi casa a pesar de tantos enemigos envidiosos que tienes por aquí y lo saluda por todos los triunfos que ha obtenido y además le dice en la inclusa te hablará remedios de nuestro Chiche incluso es una carta inclusa y Chiche es el apodo que recibía en Merceditas en la familia y se despide tu amante padre Antonio José de Escalada San Martín contestaría después de la toma de Lima le contestaría a su suegro y le diría amado padre porque usted me ha dado pruebas infinitas de ser un padre y entonces por primera vez se da un poco de corte San Martín y cuenta todas las cosas que hizo pero por qué lo hace porque ama a su suegro que le está diciendo que es su padre y como si hubiera sido su padre le cuenta lo maravillosa las cosas maravillosas que hizo los triunfos que obtuvo para que él se quedara tranquilo y orgulloso de su hijo que además estaba muy enfermo y ese mismo año 21 moriría y para San Martín fue una gran pérdida y San Martín se despide diciendo tu hijo Pepe así que sabemos que a San Martín se llamaban Pepe en la familia sabemos la importancia que le asignó a su librería que lo acompañó cruzando mares y continentes cuando decide donarla a la Biblioteca Nacional de Lima que él funda la hace conducir al Perú por entonces estaba en Chile y dejó un cuaderno escrito en donde dice estos cajones de libros se hallan en Santiago al cuidado de Pedro Campbell los que en caso de mi fallecimiento se entregarán a mi esposa doña Remedios de Escalada en Buenos Aires todo lo que le preocupaba él se lo mandaba a Remedios también por indicación de San Martín Remedios se ocupó de los intereses familiares en Mendoza y el proyecto de construcción de una casa en la Alameda y la Chacra y Molino en los Barriales lo confirma la correspondencia de Remedios con el administrador de sus propiedades Pedro Advíncula Amoyano a quien en 1820 le escribe Remedios San Martín me dice en una de sus cartas que con motivo de alejarse él deberá usted entenderse conmigo sobre la Chacra y el Molino y en febrero del 21 al no tener respuesta vuelve a escribirle paisano y amigo consecuente con las órdenes de San Martín y no habiendo tenido contestación le escribo nuevamente repitiendo que usted debe entenderse conmigo sobre lo que tiene a su cargo perteneciente a mi marido la carta es propiedad del señor Cristian García Godoy inédita hasta 2006 y publicada ese año en la revista San Martín órgano del Instituto Nacional San Martín por su parte el doctor Rodolfo Terráneo en ocasión de su ingreso a la Academia San Martíniana el 23 de junio de 2013 pronuncia una conferencia titulada mi querido amigo una carta inédita de San Martín enviada desde Valparaíso antes de zarpar al Perú ese es el título en el que da a conocer una carta del libertador destinada a Moyano que le dice y que le había comprado en Londres Valparaíso y agosto 8 de 1820 mi querido amigo pasado mañana salgo para cumplir los deberes de un americano que desea la libertad de su patria nada tengo que añadir a las prevenciones que le tengo hechas escribe a mi mujer en Buenos Aires sobre cualquier duda que se le ocurra y avísele todo lo que perteneciente a lo que usted tiene a su cargo escríbame a Perú por Chile José de San Martín etcétera la carta inédita que presentamos es concluyente esto lo dice de Terraño coincide con la carta que poco después Remedios escribió a Moyano y demuestra que no había existido en el matrimonio ruptura alguna así termina Terraño ofreciendo otra prueba ratifica la unión y armonía que existía en el matrimonio en el año 20 y la falsedad del libelo que ya hemos hablado un testimonio de gran valor nos dejó el viajero norteamericano Enrique Brackenrich gran amigo de nuestro país llegado con la misión Rodney para tratar relaciones diplomáticas con Estados Unidos que en su libro Viajos por Sudamérica en 1820 dice la esposa de San Martín estaba viviendo con su padre pero parecía muy deprimida de espíritu por su ansiedad a causa de su marido a quien por todo lo que se decía era devotamente apegada percatándome de que no participaba en ninguna de las diversiones y averiguando el motivo me dijeron haber hecho promesa por el éxito de su marido Estas virtudes privadas y discretas en la familia de San Martín me dieron una opinión muy favorable del hombre la excelencia y pureza de la vida privada es en conclusión el mejor cimiento de la confianza pública y rara vez nos equivocamos cuando esta fuente es pura mientras estuve en Buenos Aires he oído frecuentemente citar a San Martín y a su esposa como ejemplo de matrimonio feliz en el Museo Histórico Nacional se conserva una antigua gramática francesa ajada por el uso propiedad de San Martín titulada el arte de hablar bien francés de Pierre Chantreau que guarda un testimonio conmovedor en uno de sus márgenes en blanco como efemérides de su ajetreada vida un San Martín anciano ya afectado por las cataratas que tanto lo molestaron con letra irregular y vacilante escribe las doce fechas que marcaron su existencia entre batallas cruciales y desarraigos dolorosos en un momento en que se enfrenta espontáneo y sin premeditación a su conciencia un único nombre escribe por dos veces el de remedios fijando un día feliz y otro luctuoso el de su casamiento y muerte que a tantos años transcurridos están vivos aún en su memoria recordemos para ir terminando la necrología que a cinco días de la muerte del prócer escribió en el periódico l'imparcial de Boulogne-sur-Mer el abogado francés Adolphe Gerard su último amigo y confidente dueño del piso que alquilaba San Martín y su vecino cercano con quien el ilustre anciano compartía a diario largos diálogos en este extenso y valioso obituario Gerard relata memorias que sin duda sin ninguna especulación a futuro el general San Martín compartió con su amigo recuerdos de sucesos y sentimientos que conmovieron su espíritu al final de su vida dice Gerard al regresar a Buenos Aires San Martín tuvo bien pronto el dolor de perder a su esposa Doña Remedios de Escalada esta desgracia no hizo más que fortalecerlo en su resolución de renunciar a la vida pública y más adelante de acuerdo a sus deseos sus restos mortales serán conducidos a América para descansar al lado de los de su esposa San Martín pidió en su testamento que su corazón descansara en el de Buenos Aires en el cementerio del norte hoy Recoleta no podía pensar en otro sino el que él bien conocía donde descansa Remedios antes de partir con Mercedes al exilio definitivo cargado de gloria y de ingratitudes San Martín ejecuta su último acto de trascendencia en la patria en la lápida que la cubre le ofrenda la simple dignidad del mármol y un epitafio de sencillez sanmartiniana aquí descansa Remedios de Escalada esposa y amiga del general San Martín 1823 la esposa es el amor es el hogar la intimidad la amiga es lealtad complicidad confianza y síntesis ambas de armonía conyugal Remedios murió a los 25 años su matrimonio duró 11 con largos periodos de separación por la gigantesca empresa que su propio esposo llevaba adelante él dejó la patria con su hija a los 46 años y no se casó más ni se le conocen relaciones sentimentales perdurables por lo que hemos dicho es evidente que Remedios fue la única mujer trascendente en la vida de San Martín por eso merece que su nombre esté unida al de su esposo en la memoria de la gente porque fue quien le brindó calidez de hogar le dejó en los brazos la hija adorada y hoy aquí recordándola brinda humanidad a su figura prócer y completa su estatura como hombre muchas gracias 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 por ver el video.